Empezamos las vibras, con alturas nos quedamos arriba En el aire tiene que ser libra, fuerte, me llaman sativa Mantecadito, manteca, manteca, mantecadito Mantecadito, manteca, manteca, bien sabrosito ya Oye, mantecadito, manteca, 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 mantecadito Mantecadito, siempre bonito, bien sabrosito ya Te la merezco como un mantecado, baby Hay tantos sabores, es demasiado crazy Chocolate, lechosa, rosado, me encanta cuando todo está mezclado Mi negrita, las bonitas en la noche, tan dura Y en noches hard work, siempre las miren, pero nunca las toques Si tienes marido, lo siento, vlog Borinqueña, bonita, salió de lois, sacó un lazo, se mueve Tembleque, tembleque, pa' arriba, pa' abajo Moviendo a dos lados, playa y trago, temble Empezamos las vibras, con alturas nos quedamos arriba En el aire tiene que ser libra, fuerte, me llaman sativa Mantecadito, manteca, 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 mantecadito Bien sabrosito, ya, oye, mantecadito, manteca, 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 mantecadito, ya, mantecadito, siempre bonito, bien sabrosito, ya, oye, ya, oye, ya, ya, oye. Dale, baby, dale, baby, dale, baby, I don't care, take me anywhere, take me anywhere, dale, 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 dale. Déjame volver a presentarme, soy Miguelito, desde Yemayá hasta acá estoy listo, recibiendo el bendición, siempre en un millón, helado de visión. Tú quieres mi mantecadito ahora para ti, ya, quieres que tú me lo pidas a mí, ya, ahora es hora de celebrar, ey, lágrimas de beber y fumar. Empezamos las vibras, con altura nos quedamos arriba, en el aire tiene que ser libre, fuerte, me llamas activa, fuck, ey. Mantecadito, manteca, 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 bien sabrosito, ya, oye. Mantecadito, Manteca, Manteca, Yeah Mantecadito siempre es bonito, bien sabrosito, Yeah Oh yeah Manteca, Manteca As it, yeah Yeah, yeah go I love it Manteca, Manteca Yeah, yeah You like it, Yeah Manteca, 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 Manteca,CHU Lov. I love it Manteca, 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 Manteca ¡Suscríbete al canal!